No lo sabía, mételo en canela y ganarás su corazón. Hoy te traigo el secreto de los círculos, para que el amor renazca, florezca y llegue a buen término, para que nuestro ser amado nos recuerde, que se vuelva a encender la llama del amor y que nos desee con ganas para que vuelva prontamente a tus brazos. Bienvenidos al canal de Fausto, antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita. Sin más que hablar vamos con los materiales, necesitamos un poco de sal de cualquier tipo, un poco de azúcar morena, polvo de canela, un cuadro de papel en blanco, un bolígrafo de color rojo y un plato de cerámica. Hoy te voy a enseñar un ritual para que lo hagas en casa, con cosas que tienes normalmente en tu cocina. Puedes hacer que ese amor que vive contigo sea más fuerte, que renazca y que sea transmitido a nuestro ser amado, para que él también se contagie del amor que nosotros tenemos. Es una cosa para ayudarnos, para que esa persona vuelva rápidamente a nuestros brazos, con ilusión, ahora sí con ganas de amarte. Es un trabajo para el corazón, para el sentimiento, para enamorar. Ahora, en el papel que vamos a escribir, el nombre y apellido de nuestro ser amado. Para ejemplo, yo voy a colocar Luisa Gómez. Tú vas a colocar el nombre y apellido de tu ser amado, abajo su fecha de nacimiento. Para ejemplo, yo pondré 3 de agosto de 1980. A esto le vas a dar un beso. Lo más tronado que puedas, porque le estás transmitiendo el poder del amor. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco de sal en una esquina, en cualquier esquina de tu plato. Aplica un poquito más. Así está bien. Ahora vas a aplicar azúcar en el otro lado de tu plato. Unos 3 puñitos está bien. No es necesario tanto. Y vamos a aplicar canela acá abajo. Así está bien. Lo primero que vamos a hacer es hacer un círculo en la canela, hacia la derecha. Recuerda que todo lo que gira a la derecha funciona, se acelera. Funciona para que llegue rápidamente a nosotros lo que estamos deseando. Acá vas a decir el nombre de tu ser amado. Luisa Gómez, ven a mí. Luisa Gómez, ven a mí. Luisa Gómez, ven a mí. Ahora en el azúcar. Luisa Gómez, ven a mí. Luisa Gómez, ven a mí. Luisa Gómez, ven a mí. Ahora en la sal. Luisa Gómez, ven a mí. Luisa Gómez, ven a mí. Luisa Gómez, ven a mí. Vas a estar haciendo los giros hasta que los círculos se topen unos con otros. De esta forma. Tienen que estar en contacto los tres. Te lo acerco para que veas cómo van quedando. Círculo de azúcar, sal y canela en polvo unidos en el centro. Que todos se topen, que todos se unan. Esto es muy importante para el ritual. Recuerda, el azúcar va a endulzar el corazón de nuestro ser amado. La sal le va a quitar lo malo. Lo va a transmutar por bueno. Y la canela va a calentar, va a encender su corazón para que te vuelva a amar. Ahora vamos a poner nuestro papelito en la unión de los tres, acá, de esta forma. ¿Qué vamos a hacer ahora con este platito? Lo vamos a meter debajo de la cama o cerca de esta. Tiene que estar en contacto en el piso. Lo vas a dejar ahí por siete días consecutivos. Al octavo día, todos los materiales los vas a enterrar. En una maceta, jardín, campo, donde tú quieras que haya tierra. El plato lo lavas en agua con sal y lo puedes conservar para otros rituales. A partir de que pongas el papelito en los tres círculos, la energía de todos los componentes se va a mezclar y va a llegar rápidamente al corazón de tu ser amado y va a comenzar a reproducirse adentro de él. Va a comenzar a trabajarlo hasta que esta persona vuelva a ti. ¿Qué tan rápido va a venir dependiendo de la fe y la fuerza con que le pusiste al hechizo? Pueden ser en unas horas, puede ser a más tardar al siguiente día, dependiendo de tu fe. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.